Noticia de última hora, Carmen Lomana cierra la boca a Alejandra Rubio por Alba Carrillo y Jorge Pérez. Bueno, pues sí, Carmen Lomana se ha estrenado como nueva colaboradora de Emma García y ha chocado en este caso con el clan familiar de Las Campos. Ya sabéis que Carmen Lomana no es muy amiga de la matriarca y tampoco le hacen mucha gracia las hijas. En este caso ha sido por el tema del momento, ese restregón que se pegaron Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta de Ana Rosa Quintana. Y es que, bueno, pues les han salido unas abogadas inesperadas a Jorge Pérez y a su mujer, pues tienen en Carmen Lomana una de sus principales defensoras y en el caso de Alba Carrillo, pues Alejandra Rubio, que no sé si tendrá que ver por ahí el tema de Rocío Carrasco. En cualquier caso, como digo, las dos han chocado cuando han tratado este tema, el polidelux de Alba Carrillo. Carmen Lomana se ha indignado lo más grande, pues diciendo que, bueno, pues más o menos un poco la percepción general que Alba Carrillo se está aprovechando de todo esto mientras el silencio de Jorge Pérez es patente en todo este tema. Alejandra Rubio, por su parte, pues discrepaba y decía que el que se había metido solito en este jardín había sido Jorge Pérez engañando a su mujer y a su familia. Ha sido entonces cuando Carmen Lomana le ha espetado, oye, no te confundas conmigo. Carmen Lomana aquí podría hablar lo más grande sobre la relación de Alejandra Rubio con Alba Carrillo. Más que nada porque la ex supermodelo ha puesto pingando a su madre Terelu Campo más allá del tema de Rocío Carrasco. Y es que han discrepado en muchas cosas y ella no se vio apoyada en su momento cuando tuvo el fuerte enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez hace un año. Emma García ha tenido que parar un poquito la discusión. Ya sabéis que en este programa son un poquito beatos, lo digo con el máximo respeto, y no le gustan las polémicas. Eso sí, que Ana María Aldón se tire al suelo desmayada tras una hipnosis que de repente llamen a un vidente porque le ha llegado una planta con una cebolla y no sé qué tiene que ver con el ex de Jessica Bueno. No sé, este programa es, como digo, rarísimo. En cualquier caso, bueno, pues yo creo que aquí va a haber movidas importantes entre Carmen Lomana y Alejandra Rubio y unas cuantas personas más. Hoy se ha mostrado muy empática con Ana María Aldón, pero este verano la puso a caer de un burro. Hay que recordar que con todo el divorcio de Ortega Cano, Carmen Lomana pues dijo lo más grande de Ana María Aldón y se lo dijo a la cara en el predecesor de este programa. Ya es verano y bueno, pues yo creo que aquí las va a tener bastante fuertes con Alba Carrillo y con Alejandra Rubio. Y menos mal, menos mal que no le han preguntado por su salida del programa de Son Sole Sonega, que entonces habría pues mucho de lo que tirar. En cualquier caso, abogadas de Jorge Pérez y su mujer, Carmen Lomana, abogada de Alba Carrillo, Alejandra Rubio. ¿Quién da más? Pues dejad vuestra opinión en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más vídeos en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Y también por aquí en los vídeos cortos que están teniendo una aceptación casi casi mayor que la de los vídeos largos. Yo lo agradezco, pero bueno, yo voy a seguir haciendo todo tipo de vídeos, lo que más os guste. Gracias por estar ahí.